Vamos a hacer una dinámica para conocernos mejor. Va. ¿Va? ¿Primero hay quitarnos todas las playeras? Venga. No, gracias. Quisiera saber cuál fue la magia de rodar esta película y cuál es la experiencia que les gustaría vivir una y otra vez. La magia de estar en esta película sin duda es que es un reto enorme que viene con muchísimo peso, con muchas expectativas. Algo que a mí me gustaría repetir toda mi vida sería ser estudiante de actuación, el resto. Porque creo que es así, cuando mejor me la he pasado en la vida. O sea, con Badil no te la pasaste bien. Me la pasé muy bien. Cámara, no me aguito. Te queremos, Lucy. Cuéntame más de ti. Fueras nervioso, ¿qué más quieres saber? ¿Me amas? Cuando estaba haciendo la peli, tuve una semana o dos donde Mauro inventó un llamado en Samaná. ¿Cómo fue eso? Quería venir a conocer un pueblo, entonces lo tuvimos que meter a una escena para que viniera. Y me metió en la escena y fui muy feliz. Yo creo que eso lo repetiría porque renté un Razer en Samaná y andaba en la playa y fui muy, muy, muy feliz. ¿Cuánto tiempo estuvimos grabando? Dos meses. Sí, te mareas. La magia de vivir esta película fue que la quimia que tuvimos todos como personajes con el director, también el cómo trabajamos todas estas historias, el querer hacer una película totalmente diferente, creo que fue muy mágico, ¿no? El no caer en el mismo juego de pues vamos a calcarle, que hubiera sido lo fácil. Yo sé que la gente le va a entrar a la... A mí me ando trabando un... Yo sé que la gente va a entrar a ver la película... ¿Se refiere como a un buen? A un montón. Ajá, como un montón, como... Es un término dominicano. Ajá, ya, claro. Obvio, claro. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Y entonces yo sé que van a entrar a ver la película pensando en una cosa y que van a salir con una idea totalmente diferente. Nada como un primer beso. Nada como un primer beso. Tengo nuevos amigos. Además nuevos amigos talentosos. Lo cual está difícil. ¿Está caro el kilo de muñeco? Está caro. No se da. Me encanta eso. No se da en margen. Está caro el kilo de muñeco. No se da en margen. ¡Muñeco, papá! Y bueno... Y no sé si estás viendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ir a ver como si fuera la primera vez, obviamente en... Cineme. ¡Cineme! Quédate a tomar una copa de vino. Te la ganaste. ¿No tienen chelas? No seas naco y va todo bien. Ay, Dios mío. ¡Ey! Quédate a tomar una copa de vino. ¡Cineme! 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 ¡Cineme!